¿Cómo ves? ¿Tiene frío? ¿Tiene frío? No, no. Y ahorita se nos va a quitar. Gracias, querida. Aquí, vengan. Dale, aquí, vengan. Gente chiquita. No, no quiere, no quiere. Mejor no me hace. Vale, acá, volverse para acá. No hay show de payasos, ¿eh? No se quieren lavar. Sí, sonrían a la cámara. A ver, una, dos, tres. A ver. Sonrían. ¿De qué color es la pena? Roja, verde, amarilla. ¿Cómo están? Ay, no los escucho. ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Ay, más fuerte! ¡Que se escuchen en todo el campamento! ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Estás contentito? No. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!